Entre golpistas, te veas el día de ayer, Felipe Calderón reporta que está en Perú apoyando a Dina Boluarte. Ahí directamente su cuenta de Twitter publica lo siguiente, el Borolas. Estoy en Lima, invitado por la presidenta de Perú Dina Boluarte en la conmemoración del 12 aniversario de la Alianza por el Pacífico. Participaron también el expresidente Juan Manuel Santos y los ex cancilleres de Chile y de Perú que participaron en la histórica firma. Y ahí aparece finalmente el Borolas allá en el Perú. Incluso también se echa un discurso atacando a López Obrador. Vamos a escucharlo. ...pulismo de todos los signos que genera mecanismos proteccionistas, que genera mecanismos que están negando el valor de la libertad económica y del comercio. Es decir, están erigiendo bloques al libre comercio y esto no es un buen dato. La cuestión clave de la Alianza es que establece un marco institucional, un marco regulatorio que trasciende las coyunturas, las divergencias ideológicas a las cuales, qué bueno que existan, pero que tienen que ser trascendidas por la institucionalidad, porque supera los prejuicios y los intereses partidarios de los dirigentes de nuestros países que siguen siendo una enfermedad crónica en América Latina. Es decir, permite avanzar en la certidumbre que sólo puede dar la existencia de reglas claras y condiciones de certeza de largo plazo para el comercio y la inversión, condición indispensable para la prosperidad. Una certeza económica que trascienda los vaivenes de la siempre tensa coyuntura política de nuestros países. sin certidumbre, sin reglas claras, sin instituciones que trasciendan a personas y a caudillos, ningún desarrollo económico es posible. Y ahí aparece, ¿no? El borolas con los golpistas del Perú. Ahí en esta, el basurero de la historia. Y bueno, pues Dina Boluarte, sin tener el reconocimiento de ningún tipo del gobierno mexicano, pues se va con un expresidente golpista, pues para que medios lo reconozcan y pueda ponerle la bandera. Este, del Perú. Y a mí también se sorprende que fueron, es la conmemoración del aniversario, lo que sea, y fueron puros expresidentes, ex cancilleres. No fue nadie realmente, ni el de Chile, ni el de nadie, ¿no? Puro, puro golpista ya viejón, retirado, ya que no tiene nada que hacer. Sí, entre usurpadores te veas, ¿no? Finalmente Dina Boluarte se roba la presidencia, Felipe Calderón se roba la presidencia. Dina está en la misma situación en la que estaba Felipe Calderón cuando se robó la presidencia, en donde, pues, se pone a reprimir al pueblo, en donde, pues, su propia estrategia de gobierno está generando violencia en su país, en el caso de Perú, y donde también está abriendo las puertas de par en par a las empresas extranjeras. O sea, literal, está vendiendo a Perú. Está haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque busca la legitimidad que no puede conseguir adentro, la está buscando afuera. Por eso es que está desesperada para que el presidente le entregue la presidencia de la Alianza del Pacífico. Y como también esto está acordado con los otros miembros de esta Alianza del Pacífico, porque si no fuera así ya le habrían hecho todos el fuchi al presidente Obrador y ya estarían con Dina Boluarte, o sea, ya se habría dado. Pero como tampoco la quieren reconocer a Dina, entonces, pues, ella terminó invitando a los exes, ¿no? Los expresidentes, los ex cancilleres, los que supuestamente los que firmaron el pacto original cuando se creó la Alianza del Pacífico, ese fue el argumento. Y de esta manera ella vestirse con esta coordinación que existe entre los países, aunque sea nada más con el puro nombre. O sea, pura simulación, vaya. Y pues ahí está Felipe Calderón, protegido por la derecha también internacional, que lo trae de aquí para allá, hay que decirlo, ¿eh? Él les dio tanto de México, les vendió tanto de México, que por eso lo siguen teniendo ahí. Lo mantienen ahí, como uno de los alfiles, en contra del caudillo mexicano que tenemos. Ay, nefastísimo, honestamente por olas. Pero bueno, ahí está finalmente. Bueno, fíjate que, Mauricio, hoy, todavía entre hoy y mañana es el último periodo, día de ese periodo de sesiones. Entonces, desde ayer empezó una sesión maratónica para aprobar un montón de leyes, usando la planadora de Morena, ingueso. Así debe ser, honestamente. Yo no sé por qué tengo que esperar también hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que han aprobado, Mauricio, en estos momentos? Aprobaron, bueno, la desaparición del Insabi, que ha sido, bueno, muy comentado, porque efectivamente ya el Insabi se transforma o se reforma y se incluye en el IMSS-Bienestar. Ya el Insabi va a acabar como el IMSS-Bienestar, ¿no? En lugar de que haya... Creo que está bien, en lugar de tener dos cosas duplicadas, mejor que todo lo absorba el IMSS-Bienestar. Si uno no tiene seguridad social, ya vas, en lugar de irte al IMSS, vas a ir al IMSS-Bienestar. Y bueno, ese ya es el Insabi. Eso es algo que aprobaron el día de ayer. Aprobaron también, ya que el 100% del ejército sea el controlador, administrador, responsable del Tren Maya. También esto lo aprobaron para que ya se quite finalmente la idea de que algún gobierno futuro puede concesionarlo, privatizarlo o entregarlo a extranjeros. También se aprobaron las leyes para que la Fuerza Aérea Mexicana controle el espacio aéreo. Ojo con el dato. Recuerda que la Marina controla el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, la verdad es que sí, se está empezando a tener más control de las fuerzas aéreas de todo esto. También se aprobó de que el dinero del Fonatur, el dinero que se recauda por el fideicomiso turístico que va de impuestos al hospedaje, el 80% vaya a la Sedena. Es una buena lana. Aquí estamos hablando de que realmente la Secretaría del Turismo, pues ya no va a tener mucho control. O el Fonatur, o sea, ya van a tener... Porque el Fonatur era la que manejaba mucho estos recursos, pues ya valió que eso va a ser ahora la Sedena y supongo que van a ir al Tren Maya. También se aprueba la venta de bienes nacionales sin tanto problema. También leyes, no, cambios de leyes de ciencia. La llaman la militarización de la ciencia. Y querían aprobar algo que ya no fue aprobado, Mauricio. Querían aprobar que las semanas fueran en lugar de seis días y un día de descanso, que fueran cinco días más dos días de descanso, ¿sabías? Sí. Esa era una propuesta muy interesante, pero ya no quedó, ya no aprobó, se fue aprobada. Y que fuera obligatoria. Ahí están, te escuchan. Ustedes tienen cinco días trabajando, nada más les comento acá. ¡Ah, ya vamos! No, no, no. Cuando empujan de cuatro y tres, bueno, ahí sí. ¿No? Pero, este, sí, esa era la propuesta original de seis días obligatorios y un día de descanso. El actual, y bueno, cinco días obligatorios y dos días de descanso. No pasó. Bueno, no es que no pasó, no hubo tiempo para aprobarlo, porque creo que debe ser una reforma constitucional y ya no pasó. En fin, ¡guau! Y en la Cámara de Senadores aprobaron la ley minera. Pero trabajaron menos. Ahí quieren sacar el tema del INAI. Hoy no lo van a sacar, seamos honestos. Y se la pellizcó el INAI. No, en la Cámara de Senadores no se ha aprobado todavía la ley minera, Nacho. No sé, ahorita en estas últimas horas, pero ayer hubo un, se trabó, se trabó la ley minera y el problema es que ya están empezando a meter mano intereses económicos allá en el Senado, que eso es lo que denunciaron los propios senadores de Morena, acusando a senadores de la Cuarta Transformación, porque aquí la oposición no tiene mucho que hacer. Aquí estamos hablando de leyes secundarias. Se necesita nada más la mayoría simple que tiene Morena con sus aliados. Por eso es que sacan la lista y empiezan a aprobar una tras otra, tras otra, tras otra, y la oposición pues llorando, porque no pueden hacer nada más, más que ponerse a llorar. No se necesita su voto. Vaya, no se requiere su opinión. Así lo decidimos nosotros los mexicanos, dándole la mayoría a la 4T. Y empiezan a aprobarse estas leyes, una tras otra. Duraron ya en esta sesión 24 horas. Creo que ahorita se pospuso y nuevamente se convocó a las 2 de la tarde. O sea, ya empezó otra vez. Entonces, sí es importante estos cambios que se están haciendo en diferentes niveles. Sobre todo son ajustes a las tuercas de este sistema que es el gobierno federal, el Estado mexicano, sus instituciones, la manera en la que va a seguir trabajando durante los próximos años. Y sobre todo también, uno, el fortalecimiento de la Sedena con este fideicomiso turístico, con el Tren Maya y todo esto. Finalmente también el presidente asegura que esta gran obra de infraestructura pues no termina en las manos equivocadas. Y otro tema muy relevante que es el asunto del Insabi, que pues es lo que ha provocado más reacciones porque la oposición sale a presumir. ¡Se los dije! ¡Se los dijimos! Que el Insabi era un fracaso, que era mejor el Seguro Popular tratando de manipular esto. La verdad es que aquí, pues es la estrategia de la oposición. A mí me hubiera gustado una defensa mejor de la 4T, pero bueno, finalmente ya lo importante es que, no lo que se discuta ahí con oposición, con Margarita Zavala que ayer salió, asomó la cabeza, sino lo importante es que se consolide el modelo de salud que está impulsando el presidente Obrador. Entonces, pues ya se dan estas aprobaciones en la Cámara de Diputados, van a llegar al Senado, y allí es donde hay que estar atentos. Te digo, la ley minera, Nacho, ya se estancó, cuando menos se retrasó en su aprobación, y ahí van a llegar, están llegando las otras leyes. Incluso Ignacio Mier dijo, tan pronto las aprobemos, se las mandamos a los senadores para que se pongan ellos a trabajar. El 30 de abril vence el periodo ordinario, y ya lo que no salga para el 30 de abril, que son 5 días más, menos de una semana, como diría la ley, pues nada más los 5 días de trabajo, ya no salió hasta el mes de septiembre. Entonces, pues eso se definirá en la Cámara de Senadores, porque allí en San Lázaro, pues todas van a salir. Básicamente, la que se va a trabar va a ser la de desaparecer las 18 instituciones que se estaba revisando, porque por ahí parece que tocaba alguna, en donde sí se necesitaban dos terceras partes. Y este tema de los días de descanso, que pues no, ya tampoco pasó.